Las heridas que dejaste Por ti no lloraré ni una lágrima más Despreciaste mi amor una y otra vez Por ti no lloraré ni una lágrima más Despreciaste mi amor una y otra vez Las heridas que hay aquí en mi corazón Muy pronto sanarán y te olvidaré Las heridas que hay aquí en mi corazón Muy pronto sanarán y te olvidaré Cicatrices de amor que el tiempo los botará Puedes marcharte infiel Otro amor encontraré Cicatrices de amor que el tiempo los botará Puedes marcharte infiel Otro amor encontraré Para ti corazón Para ti corazón Por ti no lloraré ni una lágrima más Despreciaste mi amor una y otra vez Despreciaste mi amor una y otra vez Por ti no lloraré ni una lágrima más Despreciaste mi amor una y otra vez Las heridas que hay aquí en mi corazón Muy pronto sanarán y te olvidaré Muy pronto sanarán y te olvidaré Las heridas que hay aquí en mi corazón Muy pronto sanarán y te olvidaré Cicatrices de amor Cicatrices de amor que el tiempo los botará Puedes marcharte infiel Otro amor encontraré Cicatrices de amor que el tiempo los botará Puedes marcharte infiel Otro amor encontraré Cicatrices de amor que el tiempo los botará Puedes marcharte infiel Otro amor encontraré Cicatrices de amor que el tiempo los botará Puedes marcharte infiel Otro amor encontraré